¿Qué tal, jugones? Bienvenidos una vez más a Juegos y Dados. Hoy volvemos con un nuevo vídeo de Warhammer 40.000, octava edición. Hoy volvemos a haceros un unboxing, en esta ocasión de Lanza Sombría. Ya sabéis que hace unos días hicimos la presentación oficial en Starship Games, esta tienda colaboradora amiga, y hoy vamos a hacer nuestro propio unboxing, este descajado, aquí mirando un poquito más de cerca y compartiéndose el momento al final de ilusión con vosotros. Así que vamos a ver este Warhammer Lanza Sombría, que se anuncia como choques entre fe y furia en el 41º milenio. Esta casa que ya veis que enfrenta a los de Ammon King del caos, pues básicamente con este ejército vanguard de Space Marines tan chulo, ¿no? Aquí ya con una literatura que las voy a leer, se pone si ha perdido el contacto con el mundo industrial de Nemengas, situado en la frontera del sistema Vigilus. El capitán H. Rand de la segunda compañía de ultramarines lidera una fuerza de ataque de Bangor Space Marines para investigar el planeta en cuya superficie encuentra un odiado mal. Los de Ammon King de la Black Legion han corrompido a Nedengas, transformándolo en una pesadilla tóxica de fábricas de carne y cámaras de invocación a fin de generar legiones de combatientes poseídos por demons para que os pueda dar venganza contra el Imperium. Así que un poquito más tú, pero no os voy a dar mal a la chava. Sin más, vamos a ver el vídeo de este Warhammer 40.000 lanza sombría. Bueno, así que sin más, vamos a ver este Warhammer 40.000 lanza sombría. O sea, choques entre fe y furia en el 41º milenio. Ya veis que la caja viene bien cargadita. Ya habéis visto un poquito la presentación y habéis visto todas las miniaturas montadas, pero vamos a disfrutar de este momento, ¿no? De este momento unboxing. Vamos allá a ver el contenido de esta caja. Que ya os digo que tiene muy, muy, muy buena pinta. Bueno, yo digo que tiene muy buena pinta porque yo ya lo he visto, ¿eh? O sea que tampoco tiene mucho, mucho secreto esto. Así que vamos a colocarlo por aquí. Y vamos a ir sacando el material. Esto es una cosa que había visto ya por ahí, ¿no? Que la verdad es que me ha sorprendido bastante. Que es de, bueno, unas burbujitas que han puesto pues para que en la caja no se fastidie, ¿no? Que siempre se acaban clavando las matrices. Así que vemos que es una bolsita con las diferentes peanas de las miniaturas. Y aquí pues ya veis, ¿eh? Plástico para parar un tren. Todas las miniaturas estas. Estos son los dos personajes del caos, ¿no? Parecen. Diría que sí. No, esto de aquí es el personaje, uno de los personajes marine. Y el otro es el personaje del caos. A ver si esto enfoca. Bueno, ya lo veis, ¿no? Y vamos viendo, ¿no? Matrices por doquier, ¿eh? Pues matrices, esto es, los tíos estos, ¿no? Que van pegando botes de los Space Marine, ¿no? De los Vanguard Space Marine. Más matrices por aquí. Y, bueno, como las matrices tampoco hay mucho que ver. Vamos a ir saltándolas. Ya veis que un montón de plástico. Y vamos a ir pasando al resto del contenido. Ya sabéis que viene un montón de miniaturas. Aquí viene este póster, ¿no? Que dicen algunos compañeros. Pero que básicamente, pues ya veis, ¿no? Que se pone un poquito para separar. Ya veis que se clava, ¿no? Las matrices se acaban clavando y dañando el material. Más bases de movimiento, más pedanas. Aquí los pinchitos estos para los voladores. Y lo que veo por aquí son los tatuajes, ¿no? Las calcomanías. Las calcomanías para los diferentes bandos. Y todo lo que es el material este, ¿no? Ya de librillo, ¿no? Que vamos a abrir y mirar un poco. Porque esto sí que resulta bastante interesante. Ya lo tenemos aquí abierto. Vamos a pasar la caja y vemos el material como toca. Tenemos diferentes librillos. El librillo de montaje, el librillo de las reglas y los tres librillos, ¿no? El primero que vemos es el de lanza sombría. Este librito de campaña, ¿no? Este librito de campaña. Vamos a ver las páginas que tiene. Veinticuatro. Y vamos viendo, ¿no? Pues un poquito con la introducción literaria. Con estas estupendas fotografías. Y, pues, Sanabigilus. Así adentro. Pues un poquito explicando la campaña, ¿no? Y aquí, pues, reglas de misiones. De las diferentes misiones, ¿no? Y vamos, pues eso, ¿no? Avanzando, ¿eh? Con las diferentes misiones. Muy bien. Como siempre. Hasta que, pues eso, ¿no? Hasta que acabamos. Sin ir más lejos. Y aquí ya, pues, tenemos los diferentes, los dos códecs. El códecs de Space Vanguard Marines, ¿no? De Vanguard Space Marines. Y los heréticas starters. Con los cambios que las mismas miniaturas. Y, pues, como siempre, una introducción literaria. Agentes de Terror. El legado de Gloria. Y aquí, pues, con todos los capítulos. Algunos de los principales capítulos. Pues los colores. Asesinos de élite. Y ya nos habla, ¿no? De estos tíos, ¿no? Estos son los supresos. Son estos que van pegando saltitos, ¿eh? Que nunca me acuerdo el nombre. Son los supresos. Las miniaturas que vienen. Las hojas de datos. Aquí ya nos habla de las características. De las hojas de datos. Y aquí nos empieza, pues eso. Nos habla de las tácticas. De capítulos, ¿no? Básicamente, disciplina. Rasgos del señor de la guerra. Y los valores en puntos. Pues la parte de Amonkin. Básicamente, lo mismo. No hay mucho más que decir, ¿no? La parte más literaria. Luego, con alguna ilustración muy cañera. Seguimos con la introducción literaria. Y, pues, eso, ¿no? Aquí los colores de los principales, ¿no? De las principales vertientes, ¿no? De la cruzada de Orus. Y aquí vemos, pues, esto, ¿no? Siempre el cataloguito con las miniaturas montadas. Y ya llegamos a las hojas de datos, ¿no? De las diferentes unidades, ¿no? Estos data sheets de las miniaturas. Y, por último, pues, lo mismo, ¿no? Rasgos, disciplinas y valores en puntos. Luego, pues, bueno. Llegamos, básicamente, al manualillo básico de reglas básicas del juego. Y la guía de montaje, ¿no? Esta guía de montaje, pues, con las diferentes miniaturas. Cómo se montan, patatín, patatán. ¿Vale? Así que esto es un poco. Ya veis que está bien el contenido, ¿eh? Se nota que en workshop se está poniendo las pilas. A mí me hubiese hecho falta un poquito de escenografía. Alguna cosita, ¿no? Pero, bueno. La verdad es que no está mal, ¿eh? No está mal. Las miniaturas son muy molonas. Todas son miniaturas nuevas. Y está muy bien. Como siempre, ya sabéis que cualquier comentario será bienvenido. Y nada, muchas gracias por verme y hasta el siguiente vídeo.